El personal de la comuna de Choluteca se desplazaron hasta el Ministerio Público con el fin de conocer cuál es el avance que se tiene en torno a la denuncia que interpuso el alcalde de un requerimiento fiscal. Nosotros lo que andábamos haciendo aquí es solicitando información del estatus del proceso que se entabló para recuperar las instalaciones de la alcaldía. Pedimos información, el coordinador de fiscales nos atendió muy amablemente, transparentemente y estamos en conocimiento que hay algunas diligencias que se están elaborando por parte de ellos en coordinación con otras entidades. Lo vamos a comunicar a los compañeros porque todos tenemos derecho a estar informados de lo que está sucediendo, estamos haciendo las cosas como consideramos que está en las normativas vigentes en el país y simplemente venimos a informarnos. Asimismo, el gerente general de la alcaldía apuntó que hasta el momento las pérdidas son cuantiosas. He tenido enormes pérdidas naturalmente por el hecho de que es el mes de agosto donde se pagan los bienes inmuebles. Los contribuyentes no pueden pagar, no se puede ir a sacar una constaña, no se puede sacar una clave catastral, no se puede hacer ningún movimiento en la alcaldía. Entonces son pérdidas que está obteniendo la alcaldía y por ende nosotros exhibimos con los empleados, como grupo de empleados exhibimos de que se desaloje la gente que está tomada, que tiene tomadas las instalaciones para poder operar con los empleados y que los contribuyentes puedan pagar. ¿Quién decidió acá? ¿Fue la corporación municipal sobre todo esos requerimientos? Es que la corporación le facultó al alcalde para que hiciera una denuncia al Ministerio Público de la toma de las instalaciones y en eso andamos viendo para ver cómo va el trámite, que le agilicen el trámite para que podamos nosotros como empleados porque nos está vulnerando los derechos al trabajador de trabajar y por ende de que se nos pague. Porque si no hay ingresos de la alcaldía, ¿cómo la alcaldía va a pagar a los empleados? ¿Cuántos meses se deben hasta este momento? ¿Cuántas semanas? En la alcaldía tenemos esto, en el mes de agosto siempre se ha dado eso que nos hemos atrasado cuatro quincenas, pero con los ingresos de agosto se han pagado, siempre se ha solventado el problema. En este mes de los meses muertos, que es mayo, junio y julio, se acumulan tres quincenas, cuatro quincenas, cinco quincenas, pero con los ingresos de agosto se ha pagado la planilla. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.